arriba la mano solteros, solteros solteros, solteros arriba la mano solteritas chicas bonitas son de estas chicas solteras bonitas que te rogaban unas a ver donde están los casados arriba la mano los divorciados y los mandarinas vean que cheve aquí no hay mandarinas que en la gura no hay mandarinas A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde caen las mujeres? ¡Un grito! Bueno, por ahí. Barones. Espera que aquí somos más. ¡Barones son chefes! Ahí está. Ahí está. Claro, un poco buenísimo. Aquí estamos con mucho mandarina, vean. Muy bien. Seguimos. Ok. Ahora sí. ¿Cuántos parejitas ya más? Vamos a leer el remache de la noche. ¡Qué haces en la mano, qué haces en la mano! ¡Qué haces en la mano, qué haces en la pila, vean! A ver, ¿cuántos están con una parejita lista, lista, vean? Ahora sí. Con ustedes. ¡Yan y su grupo! ¡Yakurra! ¡Ven y después! ¡Ven y después! ¡Ven y después! ¡Ven y después! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!